Lo quiero todo. ¿Todo? Sí. Familia, hijos, carrera. Todo. Está riquísimo. Monta tu propio restaurante. ¿Deberías tener una estrella Michelin? Hablas demasiado sobre comida, papá. Bueno, es mi trabajo. Ahora no estás en el trabajo. Un brindis. Por nuestro nuevo restaurante. Un brindis por Maggie y nuestro sueño. Haréis comida para llevar dentro de seis meses. Torben, de verdad, callad. Yo solamente les digo que se preparen para ello. ¿Qué coño es esto, eh? Carsten, hay que hacer algo. Esto es toda nuestra vida. Joder, ¿te crees que no lo sé? Ahora piensas en los niños, ¿eh? ¡Ahora! ¡Espera! ¡Tes! No podemos tenerlo todo. ¿Cómo que podemos? Aquí no hay un nosotros. Lo único que importa es lo que haya en ese puto plato. No podemos tenerlo todo. 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 Gracias.